Música Estamos en la casa de Leo Mattioli, a esto me refiero, un lugar en donde estamos siendo muy bien recibidos Gracias a ustedes por el espacio en el programa, por la invitación Como dijimos, muy contentos, estamos acá con la pelu, le dicen la pelu Así que, nada, bueno, gracias a ustedes por acercarse y por todo lo que me da cuenta ¿Cómo era cantar con papá, viajar con papá, componer con papá? Sé que eras muy consentido por parte de él, ¿no? Le esquivaba trabajar con papá, ¿viste? Tampoco, ¿viste? No es que no quería hacer nada, ¿viste? Pero me puse a trabajar con mi viejo y el fin de semana habíamos hecho creo que algo de 12, 15 shows Y cuando me pagó, bueno, dije yo, chao, cuela, dije, ¿me entendés? Pero es algo bueno que también me quedo pendiente y que ya lo voy a terminar y tengo que terminar el secundario Pero fue algo muy lindo, fue una experiencia muy linda que creo que si yo no hubiese tomado ese camino hoy por hoy No sería lo que soy, no hubiese podido haber llevado toda esta empresa Es como una empresa, yo lo tomo como una empresa, tal como mi vieja también lo hace Es toda una empresa familiar y yo creo que si no hubiese tomado ese camino No hubiese podido sacar todas las cosas adelante de la mano de mi vieja y mis amantes, mi familia Que siempre me apoyan en todo lo que hago Vamos a escuchar cantar entonces en Tomate de la Tarde a Nico y María Laura Matioli Vamos, venimos Yo no sé cómo pasó Que al encontrarte algo me sucedió Será que tú estabas mal Y yo sin nadie a quien amar Quizás por eso es que le entró Algo a mi cansado corazón Desde el día en que te encontré No volví a ser el de ayer Hizo que aún no te conquiste Y creo que no lo lograré Necesito verte hoy Y confesarte mi amor Necesito oír tu voz Me hace falta estar con vos Quisiera lindo escribir De esta historia una canción De amor La أنا no sé No me importa La noche